Inventario 19BM50942 es una camioneta Mariva modelo 2004 color azul presenta daño por incendio en la parte del motor de la parte delantera rayones en el cofre y fascia su faro izquierdo está quemado, también el marco regedor varias piezas del motor están quemadas como la batería los arneses de la computadora, algunos depósitos, cables, mangueras, portafiltro de aire su aceite de motor está sucio